Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con la policia secreta, policia encubierta Y como pueden ver traigo este Dodge Que la verdad esta un poquito como Camufla, oh esperen esperen Ahora si listo, limpiecito Todo bien, y si Trae las torretas Sirenas, un poquito escondidas La verdad es un carro bastante padre Y vamos a comenzar con esto, vamos a ver Que misiones nos ponen así tipo secreta Espero que nos toque Alguna de investigación, alguna de persecución Alguna de, del banco No se, vamos a ver que nos Mandan el dia de hoy Mejor dicho Porque como somos policia encubierta Pues tenemos que tener un perfil bajo Ojalá nos manden a investigar algo No lo se, ahorita vamos a ver que sucede Ando por esta zona porque de verdad Quiero que me toque la del banco Que me ha tocado ultimamente Pero se me crashe el juego, esperemos que no sea la ocasión Viene, viene, viene Viene, viene Eh, robo al supermercado Ok, vamos para allá Como vengo encubierto No puedo andar haciendo mucho ruido Ni prendiendo la sirena Ni nada por el estilo Así que con bastante cuidado Vamos por aquí Vamos por aquí Lo bueno es que no se dan cuenta Que estamos llegando Por ejemplo Eh, no saben que este es un vehículo de De oficial Estacionamos ahí todo mal Pero bueno, vamos a investigar esto Que, que está sucediendo aquí De hecho se atrego el look Y todo acá super discreto Miren, simplemente aquí para la arma Y es todo lo que traigo Vamos de aquí a investigar A ver que está sucediendo Eh, oficial Ah, es acá adentro Es acá Oh, ok, ya lo tienen Ya lo tienen Eh, eh, eh Que onda, que onda Si, si, eh Que robó Ok, eh Ok Ok, señor Yo entiendo que es su trabajo Pero, ok Aquí Oficial Eh Ok, no llegaron a nada Entonces finalizamos la llamada Nos retiramos de aquí Porque esto está bastante extraño ¡Ay! Acabo de tirar a la señora Lo siento, señor Lo siento mucho Nos subimos nuevamente Y vamos a ver Que otra misión nos toca El día de hoy Petrol Treff No sé que es ¡Eh! ¿Qué hace ese señor Aquí al lado de mí? Viene, viene Vamos para allá Cuidado, cuidado Ciudadano Así me lo llevo Ya salió corriendo Por aquí nos metemos Y luego por aquí Damos vuelta Excelente, excelente Ok, creo que Estos son de Como personajes Famosos de aquí del juego Pero no tenemos el tiempo Para llegar Tenemos que hacer misiones Que salgan a la perfección Así que Tenemos que hacer esto Súper rápido Por aquí nos metemos Damos vuelta Freno de mano Aceleramos a fondo Más de mil kilómetros por hora Y no, no se crean Unos No sé Estaría chido Ahorita pensando esto Eh, estaría chido Que tuviera como El lugar ¡Ay! 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 Que te dijera ¿A cuántos kilómetros Vas por hora? No sé cómo Ah, de hecho trae hasta el pinito Ese que De olor Miren Acá Acá el flash Eso está chido Corre, corre Sí se puede Sí se puede Lo podemos detener O bueno No sé si es un robo A Aquí a la gasolinera Porque como recuerden Somos policías encubiertos Entonces nos mandan A hacer investigaciones Por eso es que son Misiones de este tipo Sí, es un robo Ok Bajamos con el señor Hablamos Dialogamos con él Hola, buenas tardes ¿Cómo está oficial? Eh, sí, sí ¿Qué le robaron? Sí, sus cámaras A ver, vamos a verla Ok, eh Está todo chocado El carro Ese es el bastardo Dice Ok, lo tengo a la mira Placas 83 UCW 456 Perfecto Memorizado 456 ¿Qué? Ya se me olvidó Ok Eh, de color azul Se fue para la dirección de Allá arriba Ok Adentro de la tienda Se metió de seguro Entonces va a ser Bastante sencillo Este trabajo Porque Él no se va a dar cuenta Que lo estamos Investigando Así es Amigos Así es Por aquí Derechito Tranquilo 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 Oh, lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Vamos, freno de mano Pisamos este Dodge Challenger Vamos, corre Corre, corre Por aquí va Por ahí va Por ahí va Lo veo Lo veo Como pueden ver El carro está un poquito Polarizado No mucho Pero si algo Entonces es algo bueno Eso Dice que Ya lo vi Ya te vi Carnal Dices que vas por aquí Mira Uh Ya te vi Ya te vi Es ese, miren Es este que va aquí Tranquilo Acá nosotros Vamos a proceder A arrestarlo, eh Tenemos sirena Ahí Detente amigo A ver Vamos a verificar La computadora Checar base de datos Eh Licencia válida Activantes Penales No No tienen permiso Para portar arma Vehículo Eh Todo está bien Esto es raro Esto es raro Ok Me acaban de decir Que le acaban de robar Al señor De la gasolinera Ah Ok Ok Chocó El señor Tiene todo bien Entonces Vamos a proceder Que se baje Su vehículo Porque Ay No funciona Ay 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 A ver Eh Su identificación Por favor Dar Fiedro Se llama Eh Que baje Del vehículo Por favor Darie Pedro Se llama Darie Pedro Darie Oh Oh Pérate No te vayas Login Si es él Miren Está limpio Eh Base de datos Eh Si todo está completo Arrestos Un arresto Tuvo anteriormente Y citaciones No tiene ninguna Ok Eh Señor Le pido una disculpa Puede volver Eh Bueno No vuelve a su vehículo Váese caminando Ya le llamé una grúa Para que venga a recogerlo Y usted se puede retirar A su casa Muchas gracias Pues de aquí Apagamos la sirena Creo que así era la misión Eh Espero no haberme equivocado Y quitarle el vehículo A ese señor Que tenía los papeles en regla Espero que no haberme equivocado En serio Eso ya sería una vergüenza total Eh Persecución en progreso No Hoy no andamos de persecuciones Andamos De misiones En cubierto Misiones Secretas Que digas Wow No manches Como es que te tocó eso El día de hoy No lo sé Pero Eh Un choque Un choque aquí Un choque sin Eh Carnal A ver Vamos aquí a bajarnos Creo que tengo la opción De verificar que esto fue un choque No No puedo Oh señor Me acaba de chocar a mí A ver A ver A ver Venga para acá Ok Un vehículo con ocupantes inusuales Vamos para allá Vamos Si escuchan La que te manda las noticias Bueno Las noticias La que te manda La misión Que te dice Oyes Aquí está pasando esto Es una mujer Eh Yo sé que casi nunca Algunos la han escuchado Porque siempre estoy Habli Habli Por eso Es este Ok Lo tengo Traffic Stop Ah Salimos de esta Pantallita Vamos acá al conductor A ver Señor Señor No pasa nada Ocupo sus datos Por favor Solamente ocupo sus datos Si me los puede No 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 ¿Qué te pasa? Me equivoqué Me equivoqué de botón Lo siento No 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 Rápido Una ambulancia No puede ser No puede ser Me equivoqué de botón Eh 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 Carnal Otra vez tú El de allá abajo Tú eres Es el que estaba allá Vamos a checar las placas De este vehículo Aquí tengo que hacer un Eh 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 ¿Qué le pasa a la gente? Miren esto No Carnal Ahorita te voy a arrestar Lo siento Hoy no ha sido tu día Bájate del vehículo Por favor Y viene descalzo A ver Es más Es más Vamos a investigarlo A ver si es que no se lo robó Checar base de datos Chuck Lord Se llama Ok Está todo bien Vaya ese señor Nomás porque me atropelló Porque si no Ok Ya llegaron aquí A auxiliar a esta persona Es más Ya Vamos a llamar al coronel De seguro ya falleció Vamos a llamar a una grúa También para que vengan por este carro Todo salió mal el día de hoy Todo ha salido Bastante extraño Pagamos la sirena Y a ver si nos toca otra misión Eh Ok Nos mandan un investigador Investigación de un auto Con personas Eh bueno Inmigrantes ilegales Por la zona Que se ha visto por aquí Es un camión de carga Con las placas 24 NIP 139 24 NIP 139 Ok Lo han visto Lo han visto por acá arriba Vamos Perfecto Perfecto Tenemos la misión Tenemos la misión cubierta Creo yo Así que vamos para allá Ilegales Inmigrantes Ok Ok No pasa nada Sigamos con nuestra misión El día de hoy Que esto va a salir Súper bien Va a salir súper bien Me gusta Me gusta Cuando traemos papeles Importantes Por ejemplo Policía ministerial Policía en cubierta O secreta Eh soldados Marines Eh la SWAT Del FBI Me gusta que Que cada papel Se apegue al video No se por aquí Por donde se fue 24 NIP Que Como es que me saco La vuelta Es una Mule 3 Con 20 Placas 24 NIP 133 24 NIP 139 Perdón Ay 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 Como por ir leyendo el nombre Eh señor Cálmese No me saque el dedo Tranquilo 24 NIP 139 24 NIP 139 Ok ok No nos vayamos a confundir Como el video anterior Que De policía De Estados Unidos Que hice Que arresté a una señora Que te llevaba un arma Pero esa señora Tenía permiso Para portar armas Fue todo un show eso Eh 24 NIP 139 24 NIP 139 Este no es Ok ok Lo veo Lo veo Lo veo Vamos No no prendo la sirena Porque si no se puede dar cuenta Que voy para allá Donde esta Donde esta 24 NIP 180 Ok lo veo Lo veo Lo veo Vamos Antes de proceder Hay que verificar esto A ver 24 NIP 139 Ok perfecto Prendemos la sirena La hacemos que se detenga Ok otro Otro en persecución Un Dodge Headcat Vamos deténlo Deténlo compadre Yo estoy aquí Voy a investigar A esta persona A ver Ayuda 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 Que acaba de pasar Ahí Vamos 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 Ese es un Inmigra No es una persona Normal Como lo tengo Lo tengo Señor No se mueva 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 Es mío, es mío, es mío, es mío Oh, me están disparando ¿Qué traes, carnal? ¿Qué traes? No manches Ey, 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 ey Ok, ok, esto ya se salió de control Se está yendo, se está yendo otra vez Ven para acá, ven para acá No, 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 no Wow, qué difícil es detener a estas personas Vamos, 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 vamos ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde va? ¿Dónde va el chofer? Lo tengo, lo tengo Vamos, vamos, estás arrestado, amigo Arriba las manos Estás arrestado, arriba las manos Arriba las manos Gracias por cooperar con la comunidad Excelente, excelente Dejaré que huyan Los extranjeros, bueno, los Inmigrantes, porque son chidos Los voy a dejar que huyan Voy a detener a esta persona por hacer negocios ilegales Ok Bien Hasta yo lo pude haber llevado Pero ya pediré el apoyo para que vengan por él Entonces Mucho mejor Ok, salimos de aquí Se lo llevamos Vamos la sirena ¿Qué onda, carnal? Yo te lo traje, mira Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ya lo tienen Ya se lo van a llevar Aquí Ok, ya llegó la ambulancia También Déjenme ver si lo pueden revivir Si no para Irme Y si sí Para llevarlo a la prisión Aunque no creo que ha perdido mucha sangre Si Ya están haciendo el vehículo final Entonces Creo que no va a sobrevivir Vamos por aquí El carro Ya está un poquito dañado Ok ¿Qué está sucediendo por aquí? ¿Quién es? Ah, la señora sigue corriendo No se preocupe señora No la voy a arrestar Tranquila, tranquila Otra misión Démela, démela Ok, conductor bajo alcohol y drogas Como llevamos un vehículo silencioso Un vehículo que no llama tanto la atención Por eso es que nos mandan a hacer este tipo de misión Así es Por eso es que Como les comentaba Nos mandan a nosotros Porque somos los más Así como que no llamamos tanto la atención Voy a prender la sirena Le digo que se detenga Que se haga por un lado Ok, perfecto Ok, ok Perfecto, excelente Ahora sí Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí con este sospechoso? Eh, hello Eh, me permite su identificación Y puede bajar del vehículo Por favor No se vaya a escapar señor Se llama Jaira Tavares Ok, vamos aquí a la patrulla A investigarlo Ay, ya se me olvidó su nombre ¿Cómo se llama este señor? Señor, ocupo su nombre por favor Voy a checarlo nuevamente aquí Jairan Tavares Jairan Tavares Jairan Tavares Jairan Tavares Jairan Tavares Eh, licencia válida No activantes penales Todo está bien hasta el momento El carro se encuentra también bien A ver Vamos a checar el vehículo Con placas 89 Alcanzo a leerle Sí, 89 OX 196 Checando placa ¿A dónde va señor? ¿A dónde va? Está a nombre de... Oh, ya, ya, ya lo vi Se acaba de robar el vehículo señor No se mueva Está usted arrestado Vengo para acá Me quito Porque ese camión de seguro Ahorita le va a pisar Y nos va a querer atropellar Tranquilo, tranquilo No me vayas a atropellar Espera 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 Te estoy diciendo Ok Este señor venía Bajo la influencia Del alcohol Y sustancias ilegales Se robó un vehículo Vamos a proceder Que venga la grúa Para que lo junte Aquí le abrimos la puerta Para llevarlo a la comisaría Nos subimos nosotros A nuestra patrulla Señor Súbase por favor Va a ser escoltado Bueno Va a ser llevado A la comisaría más cercana Que es la de... Esta de aquí No sé Ubicaciones aún Pero sería súper genial Que me las dijera Por aquí Creo que había una oportunidad De subirme Si es por aquí Derechito Derechito Por aquí Por aquí Realmente somos La policía Nos podemos subir Por donde nosotros queramos Claro que no Pero como es un juego Si lo podemos hacer Aquí derechito Derechito Bien, bien, bien Todos, bien Todos, todo ha salido bien Bueno En el inicio Si salió un poquito Extraño el juego Pero ahorita Ya todo se acomodó Perfecto Lo ingresamos aquí A la prisión Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si es así No olviden compartirlo Darle like Suscribirse Si son nuevos en este canal Seguidme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Adiós Adiós